Compartiendo con la hinchada la pasión que ojo Los colores del equipo que me vuelve loco Porque este es mi blanco y roja la que quiero ver Veniendo con el alma cada uno Como te quiero mi color Mi selección es a la que yo siempre aliento Porque más que un equipo es un sentimiento Luchando todos los partidos con el corazón Como te quiero mi color ¡Gracias!